Hola, bienvenidos a mi canal, soy Misana, maestra de segundo grado de primaria. Este canal va dedicado a los maestros de tu escolar y de primaria. Te daré tips, consejos, estrategias, además, aquí te voy a compartir mi gran pasión que es la docencia. El día de hoy, en mi video, te voy a mostrar las cosas que encontré en diferentes tiendas, ya que como ya estamos en agosto, los maestros nos estamos poniendo las pilas para iniciar el nuevo ciclo escolar. Pero claro, tenemos que ordenar nuestros hermosos. Vamos a empezar con una tienda que me encanta, Legsure. Pasé las vacaciones de verano en San Antonio y aproveché para visitar la tienda Legsure. Lo primero que compré en Legsure, estos preciosos y hermosos, me encantan porque son para la biblioteca del salón, colores, pero solamente compré estos cuatro, los cuales estaban de $5.99 a $4.99, tenían un descanto de un dólar. Trae este papelito que ves aquí, esta pequeña hojita de máquina. Es para escribir el tipo de libro, por ejemplo, cuentos infantiles, ciencia ficción, fábulas. Está padrísimo, entonces estas planeo ponerlas en mi biblioteca del salón. ¡Precioso! Otro de los materiales que compré fue este Activity Center, Tantap. Ya lo había visto en diferentes escuelas que lo utilizaban. Me encanta porque está padrísimo. Puedes repasar con los niños, el mes, la fecha, los días de la semana, cómo está el clima, la temporada. Este tuvo un costo de $49. Yo creo que es súper más caro que compré en la tienda Lecture, pero me encantaba. Estas letras magnéticas, las cuales se entregan en el pizarrón. Me encantan porque están padrísimas, traen todo de la base de ariojas. Estaban en especial de $15 a $11. Sí, fue también algo muy caro que compré en la tienda, pero me encantan. Entonces, este. Este me costó $3.5 más cartas. Y me encantan porque esta la podemos utilizar cuando estás en el pizarrón y señalas algo que quieres que los alumnos den. Me encantan porque es de mi color público. Me voy a faltar en el salón. Este es un monstruo post-it que también me compré en Lecture. Creo que este me costó $2. Y este me encanta porque es para poner los cumpleaños de los niños. Es muy padre cuando nos damos el tiempo como maestros, el poner este tipo de decoraciones en nuestro salón porque ellos están, oh, el martes cumpleaños mi compañero, oh, el jueves. Entonces, está muy padre porque ellos estuvieron esperando, no solamente su cumpleaños, sino también el de los compañeros. Y me encanta. También compré este en la tienda Lecture, que es un horario. Me encanta porque mis niños siempre me preguntan qué materia sigue, a qué hora haces el recreo. Entonces, este está muy padre porque lo puedes poner, incluso tú lo puedes usar con hojas de máquina, cartón o buscar alguno en internet. Puedes buscar también ideas en internet. Y está muy padre porque lo pones y aquí está el reloj que lo marca. Y aquí es para escribir la asignatura que les tocaría de hoy. Me encanta. Está padrísimo. También compré un magnetic board. Este estaba de 15 dólares a 11.99. Tenía una puerta. Me encanta porque siempre pierdo los marcadores y los borradores. Entonces, este está padrísimo porque tú lo puedes poner en tu salón de clases pegado a tu pizarrón y ya no te vas a perder nada. Otra cosa que no puede faltar son los bordes para los prehizos, para la decoración. Yo compré cuatro de diferentes marcas, pero todas en Lecture. Este estrellitas que realmente me encantó. Está súper padre por 3.99. Este que la verdad, wow, es uno de mis favoritos también por el coste de 3.99. Este me encanta porque es del tema de galaxia y me encanta lo que dice explorar, imaginar, descubrir y crear. También compré este, me encanta. Es así como versión tipo, yo creo que es como el tipo de versión Broadway, versión así marquesina. Está padrísimo. Voy a comprar este que está padrísimo, es que todos me encantaron, que habla del método científico, que primero hay que hacer la observación, después preguntarnos, cuestionarnos, la hipótesis, el método, el resultado y al final llegar a la conclusión de mis compras en la tienda Lecture, pero ahora los voy a enseñar de otras tiendas que compré como Target, el Dollar Tree, la tienda de 99 centavos y también algunas tiendas que compré en México. Entonces, quiero empezar con esta maravilla. Como maestro, siempre necesitamos estar indicando y la verdad es muy, muy costoso. Y decidí comprar esta, ya que una amiga mía me la recomendó, dijo que sale, que está muy padre. Y bueno, esta es una indicadora de 17 dólares con 88 en la tienda Walmart de Estados Unidos. Las había checado aquí en México, pero la verdad sí estaban más caras y decidí esperarme a viajar a Estados Unidos para poder comprarlos. En la tienda de 99 centavos encontré varias ofertas. Este que me encantó, me encantó porque los niños pueden ser los encargados. El año pasado yo también me encargado, cada día había un alumno diferente que me apoyaba también a los. Entonces, este me salió en 3 dólares a 1 y cuando era de la tienda de 99 centavos. Este es nuestro siguiente Target a 1 dólar. Había muchos colores, estos me encantan porque nos pueden servir para guardar infinidad de cosas. Me gusta que sean de los colores del arco iris. Había rojo también, pero decidí solo comprar 5. Otras cosas que encontré en la tienda Dollar Tree fueron estos stickers motivacionales para los niños para pegarlos en sus libretas de la marca Teaching Tree. Además, también es súper necesario tener folder, ya que como maestros siempre tendemos a guardar muchos sopele. Aquí encontré este globo inflable. Me hace padrísimo tener uno en el salón para hacer diferentes actividades con los alumnos. Como todo inicio ciclo escolar, no pudo faltar tener lápices para decorar. Me parecieron fabulosos para utilizarlos cuando escriba la palabra Wild Home en mi salón de clases. Estas también las encontré en la tienda de 99 centavos. Y, por supuesto, para poder adjuntar y poner todo en nuestras decoraciones, son súper necesarias. Me encantaron porque por solo 99 centavos de 1 dólar, obtuve 300 piezas. Este es para poner el cafet o mi tarjeta de entrada y este es para colgármelo en el uniforme. También por 99 centavos. Otras cosas que encontré en Walmart por solamente 1 dólar fueron este paquete de 20 lápices por 50 centavos en la tienda Walmart. Y estas plumas también porque siempre es bien necesario tener plumas en el salón de clases por 99 centavos. 15 plumas. Aunque ya les había enseñado los borders, estos también los conseguí en la tienda de el dólar. Están padrísimos porque son así también de colores. Compré este alfabeto de la marca Teaching Tree por solamente 1 dólar. A mis alumnos les compré estas coronitas que me parecieron sumamente preciosas. Estas sí son marca 100% mexicana y me costaron 200 pesos de pesos. La parte del pastel es para escribir el nombre del alumno que esté cumpliendo años. por supuesto que los consumidores no pueden faltar, siempre son importantes tenerlos para poder organizar todas nuestras cosas del salón de clases. Estos colores me encantaron. Siento que combinan muy bien el azul turquesa con el morado y los encontré en la tienda de el dólar. Estos colores me interesan los números. Y me encantó porque está en inglés y también la podemos ver en español. Estos los compré en una riqueza en México por solo 45 pesos. Estos también los encontré en la misma tienda donde compré el de Toy Story con los números. Lo padrísimo de este material es que le puedes dar la vuelta y también es en inglés. Este tipo de mensajes los recomiendo bastante. Tú eres importante, tú eres autor, tú eres científico. Está padrísimo tener este tipo de mensajes en nuestro segundo clase. Estos me costaron solamente 10 pesos. Y ya por último quisiera mostrarles este organizador que compré en la tienda Walmart cuando estaba en la superpera del 4 de Julio. Decidí comprarlo porque es un organizador que me va a servir bastante en el segundo clase. Lo trae en línea y llegó en esta caja. Sin embargo no lo he podido abrir, pues haré un video especial armándolo para mostrarlo. Este es de la marca Cosway y estaba de $150 a solo $69. Sin taxos y el envío era totalmente gratis. También compré un borrador. Este me encantó porque es magnético. Espero que ya no se me pierda. Cada magistral no podía faltar. La verdad yo sé que hay muchos dos de estos que les gusta la otra marca que es la marca Esport. Pero a mí este me encanta, me fascina y por eso decidí comprar estos. Me encanta que vienen de diferentes colores. Y esto está padrísimo porque no solamente te quedas en el típico color rojo y en el color negro. Me encanta. Espero que te haya gustado mucho mi video. Disfruté mucho haciéndolo para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y a mi cuenta de Instagram. Y finalmente estaré subiendo la decoración de mi salón de clases. Mis mejores besos para ti maestro, maestra, de preescolar, de primaria, de cualquier nivel educativo. Recuerda que nosotros tenemos la tarea de educar a las futuras generaciones que trabajamos con personitas. Y te invito a que inicios con toda la energía en este ciclo escolar. Yo soy mi Sara, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!